Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, bien, mucho gusto. Bueno, ya listos y listas para lo que es la sesión de inglés, de inglés de Excel, perdón. Bueno, el que no tenga acceso a micrófono por obvio motivo, pues puede escribir en el chat, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del curso y de mi persona. Mi nombre es Daniel Rodríguez, solo me pueden decir Daniel. Voy a estar a cargo de lo que es el aprendizaje, ¿verdad? La facilitación de lo que es este curso de Excel avanzado, en el sentido de que, pues, parte del tiempo de la primera sesión lo vamos a tomar para lo que es la presentación, ¿verdad? Como ustedes entenderán, todo curso al inicio, pues, vale la pena siempre dedicar un tiempito para presentarnos, conocer, etcétera. Bueno, entonces, sería Excel avanzado en la modalidad online de 7 a 8 de la noche, en el sentido de que los horarios son de lunes a jueves, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes les llegaron unas credenciales a través de un correo electrónico. En el correo electrónico van unos datos y esos datos, pues, está la invitación de WhatsApp, un grupo de WhatsApp que es el que vamos a estar trabajando. Ahí les hice llegar un archivo. Por lo general, vamos a trabajar con algunos archivitos que, pues, en su momento se van a ocupar para hacer los ejercicios. Y esos archivos no están alejados de la parte de lo que es... Hola, Daniel. Buenas noches. No sé si es mi internet, pero se escucha bien cortado. Bueno, ¿todos me escuchan cortado o solamente alguien? Bueno, sí, porque en algunas ocasiones es la parte de internet, ¿verdad? La otra es que a veces hay que reiniciar la sesión, pero si los demás me escuchan bien, entonces no es de parte mía. Pueden volver a salir y a ingresar de lo que es la sesión de Zoom, si les está fallando. Veamos. Bueno, pues aquí casi todos me han dicho que escuchan bien, entonces no es problema de mi conexión. Ahí chequé. Pueden salir y ingresar. Yo no lo hago porque cortaría la sesión, ¿verdad? Bueno, vamos a partir aquí la pantallita y vamos a checar acá lo que es algunas indicaciones generales. Miren, en el correo electrónico que les mandaron van unos credenciales, o sea, usuario y password para ingresar a una plataforma. La plataforma en la que van a ingresar es esta, que sí, dice inglés corporativo, Excel avanzado y Excel avanzado tiene cuatro puntos, ¿verdad? Por decir algo, son, digamos, cuatro sesiones, en el sentido de que cada sesión tiene cinco, cuatro o cinco clases, digamos así. Sí. En la sesión uno, pues ahí se denomina las funciones indirectas y subvariantes y cada uno tiene sus títulos, pero si ingresamos acá es porque ustedes tienen su usuario. Entonces, quiere decir que esta es la parte teórica en donde nos vamos a apoyar de, digamos, la parte de manuales y todo. Por ejemplo, la sesión uno va a tener varios puntos. Este es el primer tema, miren, ahí está la explicación del primer tema, que es lo mismo que voy a estar hablando yo, solo que directamente en el Excel, ¿verdad? Pero esta es la parte teórica, ¿verdad? La plataforma arriba te va a decir curso, sesión uno y el tema, mira, estamos en el apartado uno punto uno. Ok, si le damos siguiente, nos vamos a pasar de, el apartado punto uno tiene su parte teórica, su correspondiente video, ¿verdad? Y su laboratorio. En este sentido quiere decir que cada tema que vayamos viendo va a ir evaluándose. Entonces, vale la pena dedicar un poquito de tiempo. Son preguntas así, miren, en las que vas a escoger verdadero o falso. Te hacen la pregunta y elegí verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, cada tema va a ir teniendo su laboratorio. Pasamos al segundo tema, ¿verdad? El segundo tema es el tópico siguiente, ¿verdad? La lección dos sería, digamos. Tiene su parte teórica, ¿verdad? Aquí luego yo le explico. Y de igual manera va a tener, es así, mira, va a tener su parte teórica, su video, ¿verdad? Si le das siguiente, pasas a la hoja, que tiene tu video y si le das siguiente, tiene tu laboratorio. Y así es todo el curso. O sea, el tópico X tiene su explicación teórica, yo doy la práctica, tiene su video y tiene su laboratorio. Entonces, las notas, las notas, por decir algo, para poder aprobar el curso, van a estar divididas en dos. La primera es la asistencia, o sea, conectarse, ¿verdad? Conectarse con el ochenta por ciento, ¿ya? Y recibí la clase. Y la segunda es el progreso este de los exámenes. Aquí está, mira, los exámenes tienes que obtener una nota del ochenta por ciento, o sea, ocho, para poderla pasar, ¿verdad? Ocho en el examen y ocho en la asistencia y puedes pasar el curso. Entonces, si alguien no, no hizo ningún examen, aunque esté el cien por ciento de las asistencias, no va a tener nota de evaluación, ¿verdad? Entonces, tienen que ir parejas. Bueno, aquí vas a tener unas notas de evaluación de los temas y una evaluación final. La evaluación final podrá tener quince o veinte preguntas, ¿verdad? Y es importante hacerlas todas, porque si te falta uno, o sea, a menos que tengas diez en todas las que hayas hecho, ¿verdad? Pues es posible que llegues al ocho. Pero sí, aquí está, va a estar fulanito de tal y la nota uno, el porcentaje, ¿verdad? O sea, del uno, del uno al día, digamos. Nota dos, nota tres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es importante esto. Y la otra es que no hay que esperar al último día de la sesión para hacerlas el montón de laboratorios, ¿verdad? Yo diría que de la clase de ahora, mañana te puedes tomar un tiempito, cinco minutos, son cuatro o cinco preguntitas, dale clic, 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 ¿verdad? Y las vas contestando así, ¿verdad? Porque si nosotros, digamos, el curso terminará ahora y no has hecho ningún examen, este va a estar un poco complicado que los hagas, pues, todos de un solo, ¿verdad? Y la otra es que, digamos, el día que termine el curso, nosotros uno o dos días posterior de finalizar el curso pasamos nota y cerramos lo que es la parte de eso, el ciclo del curso. Y ya liquidado el curso, pues, si alguien apareció así una semana después que tenía los exámenes, ya no se puede abrir, ¿verdad? Entonces, me gustaría que me dijeran que sí hemos entendido la parte de evaluación de los exámenes y la asistencia. ¿Estamos bien? Estamos bien. Pues, estamos bien, maestro. Sí, la verdad es que hay que, hay que, pues, sí, hay que irse evaluando, ¿verdad? Bueno. La otra situación es, mi nombre es Daniel Rodríguez, ¿verdad? Facilitador acreditado en Insafor para ofimática y otras cuestiones también. Y, como vamos a estar un par de horas acá viéndonos, ¿verdad? Prácticamente, pues, casi todo noviembre. Termina, creo, que la última semana de noviembre el curso. Y vamos a poner algunas normas, ¿verdad? Hay que consensarlas. Primero, bueno, tiene que imperar la situación de respeto, ¿verdad? Eh, ahí son varias situaciones en las que, eh, pues, sí, eh, tenemos que apartarnos de los ruidos, etcétera, ¿verdad? Estar en un lugar tranquilo. Eso no significa de que alguna vez no podemos ir ahí a, por decir algo, que a alguien se le caiga la taza, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Porque estamos en modalidad online. La otra es la puntualidad. Ah, miren, el curso sí es importante conectarse a la hora, ¿verdad? Siete a ocho. Eh, y mantener lo que es la, la asistencia. Primero, porque, eh, pues, sí, es importante recibirlo para no desfasarnos. Pero si tienen alguna situación fortuita, en el grupo de WhatsApp lo pueden comunicar. Hay un grupo de WhatsApp y ahí pueden ustedes, eh, va a ser el mecanismo para comunicarnos, ¿verdad? Ahora, este, situaciones fuera de lo común, no las podemos manejar nosotros, pues, ahí ni modo, nos afectan a todo. Pero alguna situación pendiente, por ejemplo, alguien se incapacitó ahora y no puede estar, puede poner ahí capacitado por tal cosa. Recordemos que, pues, sí, son situaciones que pasan, ¿verdad? Ahora, la participación es importante. Miren, a veces alguien quiere preguntar, dar la opinión o comentar algo. Si yo no miro la mano levantada, no se preocupen, pueden interrumpirme de viva voz, porque yo tengo varias pantallas abiertas, ¿verdad? Tengo que estar viendo el chat, viendo un programa, eh, tengo algunas otras cosas acá que son para las clases, los libros de Excel. Entonces, si yo no me fijo en la mano levantada, usted diga, mire, permítame, ¿verdad? Mejor eso a que no yo vaya a ver esto y crean que los ignoré, ¿verdad? O sea, siéntanse libres de eso. Ahora, el celular hay que tenerlo en silencio, al menos este ratito, ¿verdad? Pero no significa que no lo pueda tener ahí a la par. Usted, alguna emergencia o alguna cosa, ahí usted evalúe, ¿verdad? Y, como les mencionaba, el micrófono también es importante. Tenerlo en silencio hasta participar, porque si ustedes lo dejan abierto, yo me tardo un poquito a veces en cerrarlo, porque como tengo varias ventanas abiertas, ¿verdad? Y también van a ver cuando esté cerrando el micrófono de alguien, ¿verdad? Entonces, ahí el micrófono silenciado hasta que lo ocupemos. ¿Estamos de acuerdo con estas normas de convivencia? Porque tienen que ser consensadas, ¿estamos de acuerdo? Pueden poner en el chat, sí. Y si quieren sugerir otra, también ahí la ponen. Vale, perfecto. La otra es esta, ya se las expliqué, pero la voy a mencionar. Bueno, la plataforma es para leer, apoyarnos y las evaluaciones, ¿verdad? Ahí están los exámenes, ¿ya? Hay que completar ocho en las notas, o sea, hacerlas todas, ¿verdad? Si a alguien no le alcanzó a llegar a los ocho y ya las hizo todas, pues ya vamos a ver qué se hace, ¿verdad? Pero la asistencia es importante, el curso con el ochenta por ciento y apoyado de WhatsApp. Ahí les voy a mandar lo que son los archivos que vamos a trabajar. Y cualquier cosa, ahí pueden notificar. Vale, y aquí vamos a pasar a una fase de, me van a responder una pregunta a todos y a la misma vez se van a presentar. Va a decir su nombre, por ejemplo, vaya, mi nombre es Daniel Rodríguez y mi expectativa es aprender lo que voy a tener en el curso y aplicarlo en mi trabajo. Entonces, aquí te pregunto, ¿cuál es tu expectativa al tomar este curso? Entonces, aquí cada quien nos va a ir respondiendo, ¿verdad? Nos va a decir nombre y apellido y ¿qué lo motivó? Pues, o sea, ¿qué pretende tomar el curso acá? Veamos, vamos a ver quién se anima a comenzar. A ver, ¿cuál es tu expectativa? Sería nombre, nombre y apellido y la expectativa de tomar el curso. Veamos, ¿quién se anima? Veamos, a ver, Jennifer, ayúdenos, así democráticamente, para romper el hielo. Jennifer, jurado, ¿verdad? A ver, si no sirve el micrófono o no le funciona bien, puede escribir y yo lo leo. Dice, en mi caso ando enferma de gripe y... Está fónica, sí, está bien. Ok, pero podría escribir acá. ¿Verdad? Bueno, mientras ella escribe, ¿alguien más que quiera decirnos por qué lo motivó tomar el curso? Ajá, ¿Francisca? Saludos, buenas noches. Mi nombre es Francisca Margarita Merina, de la Caja de Créditos San Alejo. Voy entrando ahorita a la clase, pero sí tengo expectativas con respecto a aprender, ¿verdad? Es una herramienta, Excel es una de las herramientas con las cuales yo trabajo bastante y pues se me hace también la necesidad de aprender más de lleno lo que es ya Excel y pues que es una herramienta hoy en día que es una necesidad, digamos, aprender de ella. En todos sus sentidos, ¿vea? Entonces, para mí es muy importante el aprender y pues aquí vengo con pues la gana de, como una esponja, a tomar todos los conocimientos posibles. Ok. Mire, fíjense que cuando yo estaba estudiando en la universidad, este, y veíamos bases de datos y modelos de datos que hubiéramos querido que un profesor nos enseñara, aunque sea el Excel, que en aquel momento no tenía la capacidad de ahorita, ¿verdad? Ahorita, de una manera sencilla, con un programa de ofimática, puedes manejar bases de datos. Puedes ser dueño de los datos, pues no necesitas que informática te maneje, solo necesitas que informática te dé datos y puedes hacer eso, puedes llegar a un análisis. Entonces, antes eso era bien difícil, hoy es el contrario, ¿verdad? A ver, ¿quién más se anima después de Francisca? Genia Gómez dice, solo le voy a decir el nombre y el apellido, Genia Gómez, dice así, buenas noches, mi nombre es Genia Gómez y me interesa aprender Excel porque realizo planillas en mi trabajo. Entonces, me interesa el manejo para aplicarlo en mi trabajo agregando conocimiento a mi currículo. Correcto, mira, te voy a decir algo. Ayer vi un anuncio, yo estoy inscrito en unas cosas de alerta de WhatsApp porque doy unas capacitaciones de recursos humanos y querían una persona pagándole 450 que hiciera reportes de Excel para una empresa. Imagínate, o sea, a puro Excel, realmente el sueldo no va a veces de la mano con la plaza, pero si te das cuenta, ahí puede valer eso, pero en otro lugar puede valer el doble con el mismo conocimiento. Entonces, vas a llegar a ganar experiencia y después te vas a ir a otro lugar haciendo lo mismo ganando el doble, pero necesitas aprender la herramienta. Ahí decía ahí Excel, decía. Entonces, te das cuenta, las empresas saben esa necesidad. A ver, veamos qué más se anima. Buenas noches, ingeniero. Solamente decirle que no me había conectado hasta el momento ahorita. Ah, vaya. ¿Y cuál es su objetivo de estar en el curso, Salvador Flores? ¿Cuál es su expectativa? Ah, mi expectativa es facilitarme el trabajo porque yo trabajo con, estoy en análisis de datos, llevo tablas de Excel. Va, eh. Pero lo he hecho así como, no lo he estudiado, no que, como empíricamente. Sí, empíricamente. Mira, fíjate que cuando uno combina lo que es la parte estudiada con lo empírico, es mucho más fácil, fíjate. Sí, la verdad, sí. Mira, yo te puedo agarrar una información de datos y a ojo de buen cuero te puedo decir, imaginándome nada más, con mi pura imaginación, porque Excel es una cosa y la imaginación de uno es otra. Tienes que imaginarte el resultado final que vas a tener en el Excel, ¿verdad? O sea, vos miras datos, pero ¿qué es lo que te imaginas? ¿Un cuadro, un gráfico o un resultado? ¿Qué es lo que te imaginas? Entonces, el Excel, si no tienes imaginación, por mucha función que tengas, o sea, te vas a volver así, mira, como un albañil, solo vas a poder pegar ladrillos. Pero si el albañil tiene creatividad, puede hacer figuras de cemento, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, mi jefe, a mi mamá, en esa tabla ponga esta fórmula, ya me la dan hecha, solo la, o sea, no sé ni cómo se hace. Bueno, no sabía y si ella le entiende un poco, ¿verdad? Sí, entonces tenemos que ser nosotros un poco imaginativos y vas a ver lo que se puede hacer. Gracias, ¿quién más se anima? Hay que romper el hielo, porque realmente no somos bastante, ¿verdad? Pero si fuéramos ciencias, tal vez, ¿verdad? Ah, Wilber. Hola, sí. Ah, Wilber. Díganos. Hola, buenas noches. Bueno, mucho gusto y primero agradecerles la oportunidad de estar en el grupo. Obviamente siempre es una oportunidad aprender algo nuevo y, como decía el compañero anterior, a veces uno sabe o tiene algunos conocimientos adquiridos de manera empírica, pero siempre la parte formativa, académica, que lleve siempre un orden, eso nos enseña también a veces a valorar un poco más o a racionalizar la interpretación de datos. O sea, realmente, bueno, yo trabajo en la parte administrativa de una empresa médica y vemos constantemente la parte creciente, porque la parte administrativa ve obviamente es una empresa que tiene que tener utilidades. Entonces, nosotros vemos la parte del incremento en consultas cuando disminuyen estas, porque han disminuido la parte de hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, traslados, entonces Excel nos permite o sí nos permite mostrar esos datos o ese análisis de una forma más ordenada con relación en torno a lo que pasa en el tiempo, cuándo disminuye, cuándo aumenta. Entonces, realmente nos facilita para presentar los datos y para interpretar los datos del mismo. Entonces, el objetivo es aprender a interpretar esos datos, a ordenarlos de una manera más eficiente y por eso es que estamos acá este día. Sí, mira, fíjate que si conoces el fluido de trabajo, y estoy hablando en cuanto a los datos, vas a poder determinar cuándo invertir, cuándo no invertir, cuándo invertir y cuándo no. Entonces, fíjate que el poder de los datos es tremendo, que a veces es mejor quedarse quieto y no invertir. Así es. Porque vas a perder más. Y cuando tienes que invertir, no sabes, es el problema de los datos. Tienes que llevar la tendencia. Se llama trazabilidad, fíjate. Eso se llama trazabilidad. Cuando sabes la trazabilidad de todos los procesos de tu empresa, conoces lo que está pasando en ese instante. Bueno, entonces, somos pocos. Poco a poco nos vamos a ir conociendo, ¿verdad? Lo único que les voy a decir yo acá es que el Excel es una herramienta de hoy en día y realmente ya tiene varios años, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora es así, mira. El que no sabe manejar sus datos, sus propios datos, va quedando fuera. Porque ahora a las empresas les gusta que uno sea multidisciplinario. En el sentido de que no dependas de informática. Ya informática solo es para coordinar ciertas cosas. Pero aquí el dueño de tus procesos sos vos. Y por ende, tenés que conocer eso. Entonces, vamos a verificar. En el WhatsApp les mandé un archivo. Le llevó. Se llama función indirecto, algo así. Eso es lo que vamos a estar ocupando. Entonces, venís y yo te recomiendo que hagas una carpeta. Ya va a haber varias cosas. El Excel es así. Algunos creen que entre más funciones sepas, es mejor. Sí, está bien. Pero la cosa del Excel es que tenés que saber integrar varias funciones. O sea, vos te puedes saber 50. Pero con 20 que conozcas te vas a defender bastante bien. El problema es de que tenés que esas funciones interactúan entre sí. Algunos dicen que con 200, 400 palabras que sepas en inglés y los verbos y los modos ya son bilingües. Pero entre más sepas, mejor. Entonces, abrí tu carpeta y vas a tener el archivo. Y ese lo vamos a abrir, lo vas a practicar y para que te vaya quedando, ¿verdad? Vamos a ver ahora, amparados acá en lo que es la temática de la plataforma, ¿verdad? El primer tema, que es la función indirecto. Fíjate que a veces, una vez una persona me preguntó, ¿y esta función de qué me va a servir? Miren, ahorita no de mucho, le dije yo, solo para conocer la información que estamos buscando en estos archivos. Pero en el otro curso te va a servir de bastante, le dije yo. Porque la vas a integrar con otra. Y le di una muestra de un archivo hecho, ¿verdad? Y aquí está el poder, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer tema es la función indirecto. ¿En qué consiste esta función? Mira, esta función, ahí está la teoría, y dice que hace una referencia, ¿verdad? Y al contenido de una celda, pero es así. La función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda, ¿verdad? Sin tener que introducirla directamente. ¿Qué quiere decir? De que a través de la función indirecto vas a ver el contenido de otra celda. Este es como que fuera un intermediario, ¿verdad? Y esto tiene varias opciones. Ahora, indirecto tiene dos maneras de ocuparse. Y ya la vamos a ver. En la plataforma también tenés un video. En la siguiente página tenés un video demostrativo de cómo funciona en directo, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que la clase va a quedar grabada también, y en su momento vas a tener eso. Pero tenés este video de apoyo, mira. Entonces, si nosotros abrimos acá, la función indirecto, tiene dos modos. El estilo de referencia, ¿verdad? Y el estilo de fila y columna. Entonces, las dos se ocupan. Como te digo, cada situación es diferente. Entonces, la función hace lo mismo. La función indirecto, lo que hace es esto, mira. Te lo voy a explicar en este cuadro. Solo déjame mover esto de acá. Tienen unas pestañas abajo, y vamos a invocar la pestaña función indirecto a uno. Aquí, mira. Y esta es la primera presentación de indirecto, ¿verdad? Por ejemplo, acá vas a tener un listado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros venimos y ocultamos estas filas, ¿verdad? Para que vas a encontrarte con esta situación. Vas a tener un listado en que puede que tengan cabecera o no, y esto no es tabla. Este es un rango de datos, ¿verdad? Y vas a aludir a llamar un número específico. Entonces, quiere llegar a la referencia de dónde está el 92. El 92 es lo que está contenido en la celda C12. El cuadro de nombres te dice dónde está la celda, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le doy clic acá en 550, la celda tiene el número 550. Pero la coordenada en Excel está a 13. Por ejemplo, si yo pongo en la celda A15, hola, ese es un contenido de una celda. Entonces, a veces, nosotros queremos ver el contenido de una celda específica, pero solo sabemos la coordenada o el lugar a dónde está, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es aludir a una función que nos va a llamar eso. Mostrarte. Entonces, la función indirecto, en el primer modo de trabajo, que es el por defable, por defable quiere decir que así aparece la función, ¿ya? Entonces, indica de que vas a tener una serie de datos, ¿verdad? Columnas y filas. Fíjate bien. Estos datos que estoy sombreando tienen cuatro columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Tienen cinco columnas y están tipificadas por A, B, C, D y E. ¿Correcto? Y están en, según la hoja de Excel, tienen una numeración de fila. Ojo, cuando digo según la hoja de Excel, estoy hablando de la nomenclatura de fila uno, dos, tres, cuatro. No la fila en la matriz. La fila en la matriz es que sería así, el doscientos noventa y tres esté en la fila uno, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar así. Indirecto trabaja con la nomenclatura de Excel. Columnas arriba y filas abajo. ¿Estamos? No en sí con la matriz. Entonces, indirecto, en la primera presentación, lo que hace es llamarse estilo A1. Ya vas a ver, ¿por qué A1? A1 es el estilo de referencia. Si te das cuenta, la celda C12 se parece a la nomenclatura A1. A eso se llama. Entonces, el indirecto no puede invocar directamente el 92, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos así? Bueno, por ejemplo, yo no puedo poner aquí igual y la función indirecto. ¿Verdad? Indirecto. Y ahí te aparecen las dos modalidades, mira. Referencia y A1. A1 ya lo trae por de favor. Yo no puedo decir indirecto y darle clic o escribir en donde está la celda, no el 92, sino que la celda C12. Si yo pongo indirecto C12, no puedo invocar el contenido del 92. Esto sería algo como parecido a esto, mira. Igual, voy a igualar la celda C6 a la celda C14, ¿verdad? Esto es como un reflejo, ¿verdad? No puedo hacer eso. Entonces, el indirecto, él no puede llamar directamente el contenido de una celda. Necesita auxiliarse de una coordenada, ¿ya? Entonces, acá lo que se hace en el estilo A1 del indirecto es buscar la columna en la que está tu dato. Y aquí te vas a fijar en las columnas de Excel, ¿ya? Ahora, ¿en qué columna está el dato 92 que se ha puesto ahí en rojo y grande? ¿En qué columna está? En la columna C, ¿verdad? Ahora, ¿en qué fila, según la hoja de trabajo de Excel, está el dato 92? Y comenzás y te pones en la primera fila de Excel, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ¿verdad? Está en la fila 12. Entonces, el indirecto tiene que identificar esto. Columna y fila. Este es como jugar tiro al blanco, ¿verdad? Si yo jugara tiro al blanco y apunto al 92, ¿cuáles son las coordenadas? Columna C y fila 12. O, si quieres, al revés, fila 12 de la columna C. Ahí está el 92, mira. Y así puedes llegar a las coordenadas de cualquier número. Ahora, ¿cómo yo entonces voy a formar la referencia? La referencia ya sabemos que está formada por fila y por columna y fila, ¿verdad? Columna y fila. Entonces, para formar la referencia, simple y sencillamente ocupas el operador de concatenación, mira. Es lo que te decía, mira. Aquí el Excel es varias cosas. El operador de concatenación, es decir, igual, para formar la celda, ¿verdad? La referencia de la celda sería igual a la columna and person, que es concatenar, y la fila. Entonces, con esto yo llego a la referencia C12. Y C12, si te das cuenta, C12 es donde está el 92. Entonces, ya tengo la referencia de dónde está el 92. Pero el indirecto, como ya te dije, no agarra directamente ponerle la celda, sino que él se tiene que auxiliar de fila o columna o de referencia. Entonces, lo primero es encontrar la columna y la fila de dónde está el dato que querés llamar. Lo que queremos son invocar el valor de esta dirección que está arriba. Y después de que yo pongo columna y fila, formo la celda, la referencia, y la formo así, concatenando la columna y la fila. Con esto yo ya tengo la referencia. Entonces, al indirecto, en su forma de referencia, puedes colocarle la celda donde has formado la referencia. Mira, él no te acepta directamente, igual, indirecto, él no te acepta directamente que pongas la referencia. Mira, él, si yo le digo que directamente, vaya, y el 92 está en esa coordenada, no te lo acepta. Él ocupa otra celda de intermediario para que conformes la referencia. Esa sería la primera. Por ejemplo, vaya, aquí, Wilber. ¿Estamos ahí, Wilber? Sí, maestro, ahí estoy. Dígame la coordenada del valor en esta matriz del 924. E13. E13. Pucha, qué rápido. Maneja número usted, ¿verdad? E13, vaya, mire. Entonces, aquí da lo mismo, vaya, mayúscula, minúscula, eso no importa. E13, mira, E13 y pongo columna y fila por separado, ¿verdad? Para que lo vayamos entendiendo y después lo concatenás, te da la celda y luego la celda la metes en el indirecto, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, ahora, una más. A ver, Wilber, elija a alguien. Quiero ver. Leslie, no sé si está ahí. Leslie, deme la coordenada del 480. Creo que solo hay uno ahora. Del 480, coordenada, columna y fila del 480. A ver. Si no, algo, otra persona. Cualquiera. La coordenada del 480. Columna y fila del 480. A11 sería. A11. Entonces, si te das cuenta, yo pongo la coordenada por separado para que vayamos viendo y la concateno después la celda para formar la referencia, ¿verdad? Porque Excel no me va a entender separado A y después el 11. Pero si yo pongo concatenado A11, él ya sabe que es una celda. Entonces, al indirecto, lo que hago es ponerle dónde uní la celda, ¿verdad? A11. Y él me llama el valor. O sea, yo te puedo dar las coordenadas y indirecto, cuando la encuentras, me da lo que contiene. Ya vas a ver más adelante cómo va a servir esto para hacer búsquedas. Vas a hacer búsquedas por coordenada y vas a ir a tres valores. Bueno, ¿estamos con este indirecto en estilo de referencia? ¿Sí? Ahora, ¿y por qué no meter entonces en el indirecto la concatenación? Esta cosa que está aquí, mira. Porque yo en el indirecto puedo concatenar de una sola vez y me evito este paso que voy a borrar. Este paso, ¿verdad? También se puede, mira. En indirecto puedo concatenar lo que es la columna A y la fila 11. ¿Y cómo lo hacemos? Pues diría, sí, mira. Indirecto, ¿verdad? Indirecto. Y en el interior de indirecto le digo columna A, ¿verdad? La referencia donde está la columna A, concatenado. Ya sabes que es el signo de Ampersand o el Am, o I en inglés, concatenado a donde está la otra. También la otra referencia de la fila, ¿verdad? Entonces, indirecto también te agarra la concatenación, ¿verdad? Lo que no puedes escribir es directamente la referencia, pero sí la puedes formar concatenando lo que es fila, que la conseguiste aparte y columna, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir que el paso donde dice celda lo podemos obviar, no hay problema. Y lo hicimos directamente y con indirecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te digo? Cualquiera de ambos casos pueden presentarse en donde tienes que ocupar escribir la celda por separado y luego concatenarla y después llamarla indirecto. O escribir las coordenadas por separado y de una vez concatenarlas en el indirecto. Vaya, veamos. La ventaja del indirecto es que ya vas a ver más adelante que te va a servir para hacer búsquedas. Esta es la presentación de indirecto estilo referencia, o sea, ¿cómo referencia? Como que fuera celda A1, B2, ¿ya? Solo que se las da separadas. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí, mira. Tenés este listado de vendedores, mira. ¿Verdad? Vendedores y meses. Cuatro meses. Y obviamente, ¿verdad? Las cantidades. Vaya, entonces venís y fíjate cómo se relaciona. A través de indirecto, yo voy a llegar a obtener el valor que está en rojo. Entonces, el indirecto es como venir y decir, yo no puedo darte el valor directamente, pero si me das las dos direcciones, que es fil y columna, te traigo el valor. Bueno, entonces venís y querés el valor del mes de abril. Abril, los meses están en columnas, mira. Ya sabes que indirecto comienza desde la columna A, B, C, T. Ok. Abril, ¿en qué columna está? B. ¿Verdad? Ok. ¿Y querés algún vendedor? Kevin. ¿Verdad? Abril, columna B, mira. Columna B, abril, ¿verdad? Ok. ¿Y querés el vendedor Kevin? Kevin, ¿en qué fila está? Según el listado. Ojo, cuando digo listado, coincide listado y matriz, ¿verdad? Aquí está, mira, Excel. ¿En qué fila está Kevin de las filas de Excel? De la hoja. ¿En qué fila está? En la dos, ¿estamos? Mira, porque la fila uno dice vendedor, ¿verdad? En la fila dos dice Kevin. Entonces está en la fila dos. Entonces mis coordenadas son columna B, fila dos. Y aquí las concatené, mira. Columna concatenado con fila. Vaya, por ejemplo, venís y lo que te interesa es saber cuánto vendió Kevin en abril. Ojo, ojo, abril no está en la B. Fíjate bien. Abril no está en la B. Lo que está en la B es enero. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ah? ¿Alguien se había fijado? Vaya, mira. Abril está en la B. No, abril está en la E. Entonces yo pongo aquí E. Y siempre está en la fila E. Ahí sí estamos correctos, ¿verdad? ¿Te diste cuenta cómo salté de una columna a otra? No hay problema. Pero siempre es el mismo nombre Kevin. Ok, entonces la coordenada es E2. Y a través de E2, de concatenarlos en el indirecto, yo te digo cuánto vendió Kevin en abril. Mira, Kevin en abril vendió 23.000. Solo te estoy dando intersecciones, columna y fila, a través de tiro al blanco, así, ¿verdad? Te estoy diciendo cuánto vendió. Vaya, por ejemplo, quitemos esto de Kevin y abril. Bueno, decime las coordenadas del vendedor Francisco en febrero. Las coordenadas del vendedor Francisco en febrero. Ok, el mes, ¿qué mes sería? Febrero, ¿qué mes es? A, B o C. C7 sería. Ajá, febrero es C y Francisco es 7, ¿verdad? 7. Francisco vendió 21.000. C7, si te das cuenta, yo pongo el clic en Excel en C7 y es 21.000. Pero, ¿cómo traigo el valor de C7? Bueno, a través de indirecto. Pongo indirecto y pongo la coordenada donde junte C7. Ahora, si lo querés directamente en indirecto, sería así, mira, indirecto, ¿verdad? ¿Y qué tendría que agarrar? Indirecto y la columna concatenada con la fila. Mira, si lo haces al revés, no te va a salir algo bueno, ¿verdad? Porque en Excel es, las referencias de Excel son columna, fila. Si haces fila, columna, va a salir algo otra cosa. Mira, y ahí está, 21.000. Ahora, el formato de dinero, ahí está, mira. Entonces, con indirecto, llamas el valor de una, de una, digamos, dirección, de una matriz, algo así. ¿Estamos? Entonces, ahora, el truquito de poner mes y columna fue para ubicarte, ¿verdad? Porque con uno que supiera, si yo te digo, vendedores están en filas, mira, porque si vendedores están en filas, ya automáticamente no es necesario que yo te diga que el mes está en columna, ¿verdad? Entonces, se llama matriz de doble entrada. Estamos con este ejemplo, vos puedes aplicar ya a una matriz de datos buscando, pero ojo, solo está dando, por ejemplo, yo voy a poner en amarillo un número en el listado. Ok. Ese número en el listado está en amarillo. Deme la coordenada de 11.000, que está en amarillo ahí, de Cristian. Columna. Columna D. Fila. Fila 5. Fila 5, mira. Y es la D5, correcto. En la D5 está el valor de 11.000, las ventas de Cristian. Entonces, los programas de búsqueda funcionan así. O sea, le das un dato, otro, y en la intersección te lo da. Este es el estilo A1, donde yo formo lo que es una coordenada, una referencia de una celda, y luego la celda la pongo en el indirecto, y me la da. Ahora vamos a ver, ¿está claro esta parte de indirecto? Ahora vamos a ver la otra parte de indirecto. Mira, acá, indirecto, como te mencionaba, tiene dos formas, mira. La primera forma, indirecto, A1. ¿Verdad? Acá está. Según este listado, yo busco la celda B7. La B7, B7 es abril, mira. Abril. Aquí está, abril. Ahora, la coordenada, la parte número 2 de indirecto, te vas a ir aquí, mira, donde dice función indirecto F1, C1. La, el estilo, segundo, de indirecto, es el estilo de fila columna, en el que vas a partir de la coordenada de la primera celda de Excel. La primera celda de Excel es la A1, ¿estamos? Entonces, tu coordenada de partida es la A1, o sea, sería la, la columna A, sería así, fila 1 de la columna A, ¿estamos? Entonces, el estilo de indirecto, de la función de indirecto, fila 1, columna 1, eso quiere decir F1, C1, es tomando de partida la primera fila de Excel y la primera columna. Acá te lo voy a poner en el número 1 y te lo voy a poner en amarillo, mira, aquí, ¿ya? No vayas a irte en la primera fila de tu matriz, sino que ahí te las numere, mira, ahí van numeradas, ¿verdad? Entonces, venís, ¿y cómo funciona esto? Bueno, esto funciona así, mira. Vamos a ocupar indirecto en su segunda presentación, el estilo F1, C1. Bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, acá nos han indicado que vamos a buscar el fila 4, mira, fila 4, 1, 2, 3, 4, fila 4, aquí me estaciono, columna 2. Ojo, la columna 1 es A, ¿ya? Por ende, van a ir en aumento, la B2, etcétera, 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 ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera que te ubicaras en enero, con este conteo de fila, columna, ¿cuál sería la coordenada para llegar a enero a través de fila y columna? ¿En qué fila está enero? Ajá, a ver, dígame, contando la fila de Excel, ¿verdad? De aquí, ve, ¿en qué fila está enero? Fila 4, ok, pero ¿en qué columna está enero? Mira, para arriba, ¿en qué columna está? En la E, A, B, C, D, E, E sería la columna número, ¿qué? 5, ¿verdad? Entonces, abajo, el dato encontrado sería enero, ¿estamos? Entonces, aquí ya es otra cosa, aquí lo que toma este indirecto de fila, columna, es la matriz de Excel, las filas de la hoja de Excel y las columnas de la hoja de Excel. Y en base a eso, tu dato va a estar en alguna parte, solo se lo tienes que proporcionar. Por ejemplo, vaya, quiero que me traigas el día miércoles. Miércoles, ahí lo he puesto en amarillo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si estás en el formato F1, C1, lo primero que vas a hacer es buscar la fila. ¿Miercoles en qué fila está? ¿F qué? F6, ¿verdad? Vas a ver según Excel, coincide, F6. F6, ok, F6. Y columna, ¿en qué columna está? Está en la D, A, B, C, D, D, es la 4, ¿estamos? Columna 4, o sea, siempre tienes que poner F de fila y la que te sea, y C de columna y la que sea, y ahí me tiene que dar a donde dice dato encontrado miércoles, mira. ¿Estamos? Vaya, ahora vamos a ver cómo se escribe esta función de indirecto. Si te das cuenta, este indirecto ya cambió, mira, mira cómo está aquí escrito a cómo estaba antes. Entonces, para yo darle la indicación a indirecto que me ocupe la nomenclatura o el estilo que está arriba de F de fila columna, yo pongo indirecto, ¿verdad? Pongo indirecto y le digo en donde he escrito la dirección, ¿verdad? Allá, donde estoy escrito, la nomenclatura, F6, C4, punto y coma. Si tu computadora está con una configuración de coma, le vas a dar coma en vez de punto y coma, ¿verdad? O si está en inglés, la mía está en español, punto y coma, y le vas a decir que estás ocupando el estilo. ¿Qué te mencioné al inicio? Que el directo estaba activo el estilo A1. Por eso es que yo le tengo que decir que voy a ocupar el estilo F1, mira, F1, C1, dos clics. Y ahí lo activo para que me reconozca la nomenclatura que he escrito allá de F6, C4. Y ahí me trae la coordenada, mira. Porque si no le activo esa parte, entonces vuelvo a caer a indirecto como referencia. Entonces, la referencia, fíjate bien, la referencia de F6, C4 en Excel es esta, mira. Es la D6, ¿verdad? La referencia es la D6. Entonces, la columna D6 sería el estilo de indirecto anterior, ¿ya? Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Mira la diferencia, es bien notable. Porque en una ocupo F y C, y en la otra solo pongo D6. Entonces, ¿es bien complicado? No, no es complicado, sino que tienes que saber cuál de las dos modalidades de indirecto vas a ocupar. Si alguien te dice, búsquelo a través de fila columna acá, te vas a ir con indirecto, fila columna, y lo que vas a hacer es que le vas a activar esto al final. ¿Estamos? Vamos a hacer un otro ejemplito. Esto lo voy a... Aquí, mira. Ejemplo F1, C1. Es el mismo ejemplo de las ventas. Tenemos vendedores y meses, pero hoy nos vamos a ir con la referencia de fila columna, modalidad F1, C1. Por ejemplo, Juan, Juan está en la fila 3. De Juan me puedes preguntar enero, febrero, marzo y abril. Eso te puedo dar. ¿Por qué? Porque son las columnas que está disponible. Y de cualquier vendedor. Velo así, ya como que está buscando datos, ¿verdad? Por ejemplo, si pones Juan, Juan está en la fila 3. F3. ¿Ok? ¿Y en qué columna quieres saber? Ah, quiero saber febrero. Bueno, mira, febrero está en la columna 1, 2, 3. Entonces, sería columna 3. ¿Por qué 3? Si enero está en la B y febrero, sí. Pero es que las columnas comienzan desde la A. A es la 1, B es la 2 y C es la 3. ¿Estamos? Según la matriz de Excel. Entonces, la coordenada de llegar a Juan en enero sería... Juan, bueno, en enero sería columna 2, ¿verdad? Si quieres febrero, es la 3. Entonces, la coordenada es fila 3, fila 3, columna 2. Y la intersección es lo que queda en gris. ¿Ya? Ahí está, 21.000. Ahora, de Juan, quiero saber abril. ¿Qué columna es? A, B, C, D, E. La 5, ¿verdad? Como es Juan, siempre va a estar en la fila 3. Pero ahora quiero saber el mes de abril. Bueno, abril, ¿qué columna es? Coluna 5. ¿Ya? 21.000. Vaya, ahora, dame la coordenada de 14.800. Lo que te estoy marcando con amarillo. ¿Cuál es la coordenada de 14.800? Voy a borrar los nombres. Vaya, voy a borrar los nombres. Dame la coordenada de 4.800. ¿Qué fila es? F8, C5. Vamos a ver. F8. Y columna 5. Ok. 14.800. Ok. Estamos bien. Vaya, y si yo quisiera saber quién es el nombre de esa persona, ¿cómo yo invoco o te muestro el nombre? Yo sé que es Moisés, pero saquémoslo aquí. ¿Cuál sería la coordenada? Pongámosla acá. La coordenada, la para, acá. Acá la vamos a poner para sacar el nombre. Aquí, en donde estoy poniendo, como celeste, digamos. En donde estoy poniendo celeste, vamos a poner las coordenadas del vendedor de los 4.800, el nombre. Ok. ¿Qué fila sería? F8, C1. Ajá, F8, C1. ¿Por qué? Esta es la coordenada, pero para que saque el nombre, ¿cómo lo tengo que sacar? ¿El valor? Con una función indirecto, ¿verdad? Indirecto y indirecto, ya sabes, ¿verdad? Indirecto se alimenta de fila, columna. ¿Estamos? Ok. Pero acá hay una cuestión. Estas coordenadas están separadas, ¿verdad? Están separadas. ¿Te acordás que en el ejemplito, en acá, la coordenada está junta, mirá? Aquí, ¿verdad? F6, F4. Entonces, nosotros acá la tenemos separada. Para unirlas, ya sabes, ¿verdad? Las puedes unir igual. No vayas a unir al revés, columna y fila, porque eso es otra cosa. Indirecto, en la modalidad de fila-columna, tienes que unir así. Fila, anspersam, columna. Y ahí tenés la primera, mirá. ¿Estamos? Y aquí voy a poner también la otra. Bueno, veamos acá. La vamos a pasar para acá. Ahí tengo la primera. O aquí voy a poner la otra. Sería igual, fila, anspersam, columna. Vale. Entonces, aquí ya las uní, mirá. O sea, en otras palabras, sus datos de fila y columna separados los has concatenado y has llegado a unir fila-columna. Entonces, este, este, este se alimenta de el primero, ¿verdad? Y el segundo, indirecto, para sacar el nombre, se va a alimentar de esta coordenada. Fila-columna, punto y coma, y dijimos que tenemos que activarle el estilo segundo. Mira, punto y coma, y él ya te pregunta. O sea, él ya intuye, ya, ¿verdad? De que vas a agarrar el estilo fila-columna, porque el estilo de referencia a uno ya está activo. No tendría sentido que aquí agarrara a uno, porque de igual manera, o sea, no, no, no es el que, por el formato que he tenido, no es el que voy a ocupar. Vaya, mira. Y ahí está, de Moisés, mira. Entonces, a través de las referencias de lo que es fila y columna, he llegado a el vendedor Moisés, mira, y he llegado a la venta de él. Entonces, si te das cuenta en Excel, todo va a estar en alguna fila y todo va a estar en alguna columna. ¿Y esos qué son? Bueno, esas son celdas, ¿verdad? Pero las celdas no se pueden escribir independientes, tienes que concatenarlas para que sea una referencia válida. Entonces, vamos a hacer una pruebita. Por ejemplo, acá. Me va a contestar alguien de los que no ha participado. Quiero mostrar el valor de este, 12.000. 12.000. Y que me diga qué vendedor es. Vamos a borrar todos los datos. Necesito buscar y mostrar el valor de 12.000. Veamos. A ver, ¿quién me ayuda? 12.000. Vamos a encontrarlo aquí primero. Vamos a borrar todo. Vamos a poner aquí primero el vendedor. Vendedor. Ok. Vale. Necesito buscar el vendedor que tiene el valor de los 12.000. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cuál es la coordenada? Aquí, en el azul, vamos a poner el vendedor. ¿En qué fila está el vendedor de los 12.000? Fila 5. Correcto. Ajá, correcto. Fila 5. Entonces, tenemos que poner F. Aquí, mira. F5, ¿verdad? Y ¿En qué columna está el nombre? Siempre va a estar en la fila 5, ¿verdad? ¿Pero en qué columna está? Columna, ya adelanto. ¿Qué columna va a estar? Columna 1. Columna 1. Correcto, ¿verdad? Entonces, ya formé a través de la concatenación la primera coordenada del vendedor. Ahora, en donde dice vendedor, voy a poner la función indirecto. Indirecto. Y le digo tengo dos opciones. Le digo directamente acá o lo concateno ahí. Bueno, en este caso le voy a decir directo ahí. Ok. Punto y coma. ¿Y qué modalidad agarro? La que dice F1 o A1. F1. Porque estamos con fila y columna. Si no, me va a dar otra cosa rara. Y Enter. Y ahí está, mira. A través de estas coordenadas de fila y columna separadas y después las uní llegué al vendedor Cristian y es verdad. Es Cristian. Ahora, en la otra vamos a llegar a las coordenadas de los 12.000. ¿En qué fila está? ¿Fila qué? Fila 5. Siempre va a estar en la fila 5. Pero, ¿en qué columna está ahora? ¿Y los 12.000 ¿en qué columna está? Ajá. ¿En qué columna está? Pongámoslo en el chat. ¿Quieren hablar? ¿Columna qué? Ajá. Columna 3. ¿Correcto? Columna 3. Columna 3. Ajá. Correcto. Así es. Solo es de ver la matriz, ¿verdad? Columna 3. Mira. Y aquí ya lo concatené. ¿Ve? Fila 5. Columna 3. Entonces, vengo acá donde dice ventas y ahí pongo la función indirecto, ¿verdad? Indirecto, mira. Y le digo la celda donde lo concatené. F10. Allá está. Fila, columna. Punto y coma. Y la modalidad de F1. Estilo F1. Y ahí me sale, mira. Ahora, si no quieres ocupar estas que están acá, entonces no hay ningún problema. Ocupar la función indirecto. Aquí, mira. En vez de F10, ¿verdad? O en vez de donde está Christian D10, acá, puedes concatenar. Ya habíamos visto eso, ¿verdad? Le decir, voy a concatenar el vendedor. Por ejemplo, el vendedor es fila 5 concatenado con columna 1. ¿Verdad? Y es lo mismo, mira. Es lo mismo. Llegué a lo mismo. Solo que me evité este paso, ¿verdad? Y ahí donde dice 12.000, en vez de poner aparte otra columna, mejor, como ya manejo bien esto, mejor lo concateno. ¿Y qué hago ahí? Pongo la celda donde es escrito la fila, punto y coma, perdón, concatenación, y la columna. Y ahí está, ¿verdad? Y es lo mismo, mira. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedes trabajar con indirecto concatenándolo directamente adentro de él o aparte. Entonces, así vas a trabajar lo que son las funciones indirectos. Entonces, indirecto, en forma de resumen, tiene dos modalidades. La primera es la modalidad de referencia a uno, o sea, donde le vas a decir la celda tal, ¿verdad? Y la fila columna. Ambas se ocupan dependiendo del listado que estés, así va a ser la que vayas a ocupar, ¿verdad? Entonces, ahí, por lo general, la que más se ocupa es la modalidad a uno, en donde le decís así, indirecto, y directamente donde has concatenado le colocas eso, o, o si te parece, concatenarlo acá directamente, ¿verdad? pero ambas se ocupan, no te puedo decir en qué momento las vas a ocupar, pero las dos se ocupan. Entonces, indirecto, lo que hace es, a través de dos, de dos datos, o sea, fila columna o una referencia, llamarte el valor de una celda específica. Y aquí te puedes mover a razón de como querrás, mira, ojo, una cosa es saber la dirección y otra cosa es saber lo que está adentro. Entonces, con columna y fila sabes la dirección, pero no sabes lo que está adentro. Para mostrar lo que está adentro, ocupas la función indirecta. ¿Ya? Porque una cosa es buscar, pero no sabes qué vas a encontrar. ¿Ya? Este es como una lotería, ¿verdad? Quiero tantos para abajo, que son filas y tantos para la derecha, que son columnas, pero no sabes qué es lo que está ahí. El premio, no lo sabes. ¿Estamos con la función indirecta? Bueno, entonces aquí les dejo estos ejercicios para que los manipulen, ¿verdad? Y, este, sería todo por el momento, ¿verdad? Entonces, nos veríamos para la siguiente sesión. De igual manera, les voy a hacer llegar el archivo respectivo, ¿verdad? para que lo veamos. Ustedes se quedan trabajando con eso y pueden ver el video que está en la plataforma también. Bueno, sería todo por el momento. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.